Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Una situación de miedo Una situación de que queremos ser invisibles Gabriel lo hace Dice para Libra Las palabras tienen fuerza Todo lo que diga esta semana será Mucha resonancia Va a vibrar Pesan las palabras en el alma Cuídese porque usted que maneja sonido Maneja música Cada cosa que diga puede ser importante Durante toda la semana Libra Dice en sus vidas elija las palabras blancas Las palabras blancas Son aquellas palabras Con amor, con dulzura, con tolerancia Con perdón Entonces elija esas palabras así Y ya va a ver que puede cambiar Las situaciones que no pueda manejar Las palabras blancas crean vida Sea feliz Libra, sean felices Usted sabe como Porque la felicidad trae suerte Y Astros Con Alcira Muñoz